Vivo como un prisionero Esclavo de mi antojo Y como si fuera poco Siempre estoy pensando en ti ¿Cómo se puede amar a alguien Que no te da señales de su amor? Que no le importa nada mi dolor Porque eres siempre así Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza que alguien te hable de mí Porque solo soy de ti Mientras yo sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y yo no hago más que organizar mis vidas Para que un día vuelvas y todo esté en orden Sí Las canciones bonitas para ti Yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes corazón Solo dame una razón Que me separe de ti Que tú me has dado solo tristeza y dolor Y sin embargo yo te di mi amor Tanto esperándote en mi cama Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza que alguien te hable de mí Porque solo soy de ti Porque solo soy de ti Mientras yo sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y yo no hago más que organizar mis vidas Para que un día vuelvas y todo esté en orden Mientras yo sigo aquí Mientras yo sigo aquí Y se me van los días Mientras sigo aquí extrañando cada noche En el mismo lugar donde escribí tu nombre En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y yo no hago más que organizar mis vidas Para que un día vuelvas Para que un día vuelvas Para que un día vuelvas Y todo esté en orden Directo al corazón Fede Rojas Amar a dos Imposible vida Tú bien lo sabes No se puede No No se puede amar a dos Bien sabes Cuanto mata el corazón No entiende Diré que la última vez Él te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Y ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si él te pregunta Que su amor le roba Dile que tú por la noche Regresas a mi amor Regresas Porque tú sientes amor conmigo Díselo pitico Díselo Y tú bien lo sabes Aunque él no lo comprenda No lo intentes No No se puede amar a dos Bien sabes Cuando mata el corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste No se puede amar a dos Bien sabes Cuando mata el corazón No entiende Dile que la última vez Que él te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Y ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si él te pregunta Quién su amor le roba Dile que tú por las noches Regresas a mi alcoba Y por qué regresas Porque no se puede amar a dos Y es un sueño Estar cantando con mi viejo Vamos arriba pitico Vamos Vamos dice No se puede amar a dos No se puede amar a dos No se puede amar a dos Así de esta manera No se puede amar a dos No se puede amar a dos No se puede amar a dos Aunque no lo quieras No se puede amar a dos No se puede amar a vos, aunque no lo quieras No se puede amar a vos, no se puede amar a vos No se puede amar a vos No se puede amar a vos Parece broma, de mal gusto, otra vez Tú te equivocas, pierdes el rumbo, ¿qué vas a hacer? Un GPS, seguro te falta, hoy corazón Porque te pierdes, siempre sucede y quien paga soy yo A buen entendedor, pocas palabras bastan hoy para saber Mi corazón tiene un imán para balas perdidas Porque a buen no aprende más, no va a cambiar como lastima Mi corazón tiene un imán para balas perdidas Y solo trabajo me da, coleccionando mil caídas Sentimiento La viuda Enamorada Un GPS, seguro te falta, hoy corazón Porque te pierdes, siempre sucede y quien paga soy yo A buen entendedor, pocas palabras bastan hoy para saber Mi corazón tiene un imán para saber Mi corazón tiene un imán para balas perdidas Y solo trabajo me da, coleccionando mil caídas Mi corazón tiene un imán para balas perdidas Porque a buen no aprende más, no va a cambiar como lastima Mi corazón tiene un imán para balas perdidas Y solo trabajo me da, coleccionando mil caídas Aguanta corazón Aguanta corazón, sentimiento y pasión Que te sientes mal, que ya no sabes Que nos ocurrió por qué pelear así ¿Cuál fue el porqué? Si es que hay alguien más Yo lo entenderé, pero no me hagas sufrir Creo que está todo dicho, tu silencio me lo pasó Y todo lo que construimos un día se derrumbó ¿Por qué dejaste que me enamorara? Para que al final terminara así ¿Cómo dejé que esto pasara? Si yo creí que eras feliz ¿Cómo contarle a mis mañanas Que ya no despertarás aquí? ¿Cómo explicarle a mi almohada Que tú no eras para mí? Tú no eras para mí Tú no eras para mí Creo que está todo dicho, tu silencio me opacó Y todo lo que construimos un día se derrumbó ¿Por qué dejaste que me enamorara? Para que al final terminara así ¿Cómo dejé que esto pasara? Si yo creí que eras feliz ¿Cómo contarle a mis mañanas Que ya no despertarás aquí? ¿Cómo explicarle a mi almohada Que tú no eras para mí? Tú no eras para mí Tú no eras para mí ¿Qué quieres terminar? Estoy aquí Pensando en ti Solo otra vez Tratando de entender qué nos pasó Buscándole a esto una explicación Porque llegó tan temprano ¿Por qué llegó tan temprano el adiós? Dice soy Y acabar de una vez con nuestra historia de amor Dejar de lastimarnos dijiste será lo mejor Y acabar de una vez con este infierno total Ya no tiene remedio lo nuestro ha llegado al final Y yo te pido vuelve Que sin ti la vida ya se me detiene Vuelve Que este frío del invierno a veces duele Que te extraño y me hace falta tu calor Vuelve Que las noches son tan frías Y me duele Que mi cama está vacía y solo puede Vuelve Que te extraño y me hace falta tu calor Te canta Martín Segovia Estaba No 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 Estoy aquí Pensando en ti Solo otra vez Tratando de entender qué nos pasó Buscándole a esto una explicación ¿Por qué llegó tan temprano el adiós? Yo te pido, vuelve Que sin ti la vida ya se me detiene Que este frío del invierno a veces duele Que te extraño y me hace falta tu calor Mi vida vuelve Que las noches son tan frías y me duele Que mi cama está vacía y solo puede Que te extraño y me hace falta tu calor Vuelve Vuelve Que sin ti la vida ya se me detiene Que este frío del invierno a veces duele Que te extraño y me hace falta tu calor Oye mamita yo no sé lo que ha pasado Que de repente tú te fuiste de mi lado Hasta parece que te soy indiferente Pues te paso por enfrente Mira como me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón Mi corazón me dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice sí Aunque mi mente dice no Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Oye bonita no me mates con tu ausencia Tengo las llaves de la puerta Tengo las llaves de la puerta de tu alma Puedo encenderte Mojarte con mis ganas Oye mamita mira como me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón me dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre En mi mente Para siempre Para siempre No entiendo de que va la cosa Tú sigues igual de preciosa No hace falta sentir tu boca en mi boca Para siempre Para siempre Rico Para que sigas gozando Aquí te canta Natanael Segovia Oye Quiero quedarme a beber Esta copa borrará el recuerdo Han sido tantos fracasos Y quiero quitarme este amor de una vez Quiero arrancar de mi piel En cada trago En cada trago el sabor de tus besos Acelerar el olvido Sacarte del fondo Sacarte del fondo de mi corazón Pero es un amor que muere Aunque ha pasado tanto tiempo Desde que te fuiste Todavía me duele Silvamos la copa que quiero apagar Dentro de mi pecho este amor que me queda Porque aunque has hecho tanto daño No muere la idea No muere la idea de que un día vuelva El sabor del acordeo ¡Bien rico! Quiero arrancar de mi piel En cada trago el sabor de tus besos Acelerar el olvido Sacarte del fondo de mi corazón Creí que era mejor alejarme Así no me lastime tu engaño Pero a pesar que duermes en el pecho Tengo que reconocer Que han sido mil intentos en vano Tratando de olvidar lo que fuimos Quiero ahogar en el llanto de este sufrimiento Mis ganas de amar Silvamos la copa que quiero olvidar Todos los recuerdos de un amor que muere Aunque ha pasado tanto tiempo Desde que te fuiste todavía me duele Silvamos la copa que quiero apagar Dentro de mi pecho este amor que me queda Porque aunque has hecho tanto daño No muere la idea de que un día vuelvas Y aunque no logro olvidarte Aquí te traigo esta cumbia ¡Oye! ¡Para gozado! Silvamos la copa que quiero apagar Silvamos la copa que quiero apagar Todos los recuerdos de un amor que muere Aunque ha pasado tanto tiempo Desde que te fuiste todavía me duele Silvamos la copa que quiero apagar Dentro de mi pecho este amor que me queda Porque aunque has hecho tanto daño No muere la idea de que un día vuelvas ¡Y así me voy! ¡Gosando! ¡Gosando!